Muy buenas a todos, soy Diego y vamos a partirnos la caja. Bueno, he hablado con los del pueblo, realmente no me han dicho nada importante y estamos con César. Sí, no, no te importa que yo te contaré quiénes son. Se trata de una malvada... bueno, va, volumen. Banda que usa poco para el trabajo sucio, por cierto, no sé si estás apareciendo. No. Pero bájate del foco, coño. Y baja el volumen. Se trata de una malvada banda que usa el poco para el trabajo sucio. Se supone que se disolvieron hace tres años, pero están en el pozo cortando colas de Slowpoke para venderlas. Así que voy a ir allí a darles una lección. Resistid a Slowpoke, César os ayudará. Sí, César os salvará, ¿no? César os salvará. Ya sabemos cómo acaba eso de César os salvará. El abuelo se puede estar tan solo. Jolín, tío. ¿Me quieres callar? Madre mía, hija. No aprende desde el caos. Ah, no te habrán pasado serios. Ni gracia me hace. Oye, ¿esto qué... qué pasó ya, Jolín? Bueno, no sé si he ido a curar y realmente es algo relevante a lo largo de la vida. Conseguí también la caña buena de los pringahetes esos de ahí, de los pescadores de toda la vida. Y la conseguí, aunque realmente no sé, todavía no la he encontrado utilidad de momento, de momento, porque igual sí que la tiene. No, a ver, me refiero, la tiene en las ciudades en las cuales solo hay agua o en las rutas donde solo hay agua y tal. Pero me refiero que todavía no encuentro ninguna ruta que poder capturar. Gracias al sistema de almacenamiento débil se pueden depositar hasta 30 Pokémon por caja. Oso, en el anime no es ni eso. O sea, en el anime hay más todavía, yo creo. Yo creo que en el anime, ¿cuántos hay? O sea, en el anime tienen que haber unos cuantos... Unos cuantos, ¿no? O sea, digo, porque ¿haz cuántos llevará ya en el laboratorio del profesor Oak? Solo para que entre, ¿no? En la cabeza. Un pueblo bastante pequeño, también te digo. Pero esto, sinceramente, me encanta. O sea, esto de la bajada esta, está muy chulo. Y creo que en el I.C.U.T.R.I.S.T.A. lo hacían diferente, así que... O sea, lo que no me caigo del pozo porque soy más listo. Lo, 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 lo... A ver, ¿qué? ¿Te has caído, no? Oye, si, si me dejas tus Pokémon para que les parta el culo, ¿qué? O sea, mis Pokémon les hubieran machacado, pero es que como me he caído... Bueno, pues tío, me regalas tus Pokémon, me los cojo, no pierdo vidas porque realmente son tus Pokémon. Con lo cual, yo no pierdo Pokémon alguno porque luego te los voy a tener que dar, entonces ya estaría. Si es que era todo más fácil. César, me haces la vida imposible. César, cada vez me haces la vida peor. En el Liquid Crystal al menos te habías caído, pero ahora que no me dejen tus Pokémon... Fatal. Un Dugo. El primer juego con Naruto. Agua y hielo. Este podría ser por Buper, debido a que... Buper, ahora mismo, es Agua Tierra y Ñopencio también es Agua Tierra, o sea, es Tierra solo, ¿verdad? Entonces, si quitamos el Agua Tierra y metemos el Agua Hielo, le damos más variedad y estaría mejor porque no repetimos tipo yo. Depende de qué ataques tenga, lo voy a mirar ahora cuando salga el Popo Slow, porque haga todo esto, y miraré a ver si vale la pena. A ver, un... Neva. Pues ya estaría. Bueno, en fin, hola, ¿qué tal? Team Rocket Grunt. No te llamas así, seguramente, pero... Bueno, a ver, si vienes un poco más rápido, gracias. Es que qué lentitud hay en este juego, tío. Me molesta muchísimo el Vizion, estaba de guardia arriba cuando un viejo Memo me gritó. Me asusté tanto que me caí aquí abajo, pero mira, creo que voy a desahogar... Mira, luchando contra ti. Sí se prevé lo que me vas a decir, pero ¿por qué no vas más rápido? Team Rocket Soldado. Uy. Vaya, botes de mierda. Team Rocket Soldado. Ojo, eh, que se llama soldado como Roberto. Roberto Soldado. Vamos a probar con un tiro vital, Colmillo y Gneon. No me va a matar, ¿verdad? No me va a... No me va a... A perjudicar. Vale. ¡Zaka! Pues a ver. Ya estaría. Muy bien, Katarina, así me gusta. Haciendo... Haciendo de buen Krogok, como Puya en su día. Pues bueno, por ahora sacamos a... ¡Ay, no, que este no tiene! Soy tonto que lo tiene, no vencio los ataques de tricotueja. ¡Ay! ¿Para qué saco a este? Bueno, pues Raya Burbuja. Hay que usar madura ácida. Bueno, vale, se... Se vuelve a Morphe y se sube a la defensa. Bueno, bien, Noelita. Bien, al menos le matas de hoy. También tienen que ser, obviamente, mejores los ataques de Dewpong que los de Noelita de tipo agua, ¿sabes? O sea, vale que tengas... Venganza, nada. Vale que seas tipo agua y no sé qué, pero... O sea, si me tienes... Tenaza y... Torbellino... Pues me da a mí que no te voy a... Dejar entrar en el equipo. Bueno, pues por si acaso echamos un Repel. Porque ya tenemos al Diego y no nos hace falta más. Lo que molaría, y me parece bastante, bastante raro, que no esté ya en una cuarta generación, es lo de quieres usarlo otra vez. Me parece muy, muy extraño, os lo digo, que no esté. Bueno, suponíamos, porque ya hay un objeto aquí. Cura total. Bueno. Ya que no se pueden comprar y que además no es un objeto así muy normal de salir, pues, mola. En teoría este combate, me acuerdo, como que sí que se podía saltar. Me suena, pero igual no. No más colas, jaja. ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del Ejecutivo Protón? Ejecutivo Protón. Ni idea de quién es, pero bueno. Igual es ese de ahí. Puede ser que yo no me he enterado. ¡Empezamos genial! ¡No, jo, 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 jo! ¡No, jo, jo, jo! En fin. ¡Qué perfección, ¿no? ¡Qué guay, ¿no? ¡Claro! ¡Qué divertido! ¡Un jo! Menos mal, ¿eh? Menos mal que estaba... ...puesto para que fuera... ...acorde a los niveles. Menos mal, porque si no... ...que me sacan un Rayquazar Zeus. A ver... ...rayo burbuja. ¿Qué haces ahora? ¡Eh, mira, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! No muere, tío. Bueno, a Quayette y ya está. Bravo, así me gusta. Matando ojos. Katarino subió el 15, perfecto. Y... ...duble Rayu. ¡Hombre, a ver! Lo puedo mirar, pero no sé, es que para... A ver... ...que lo miro. Es que tiene 75, ¿eh? Es a... ...y residuos, ¿qué tiene? A ver... ...residuos es especial 65... ...especial 65 y cola veneno. Es que tiene 50 ahí, pero puede dar un golpe clínico. No sé yo, ¿eh? Creo que voy a quitar cola veneno. Y luego ya cuando salga un buen ataque físico, ¿eh? De tipo veneno y lo aprenda, pues ya creo que le... ...le pondré ese ataque y si lo quitaré por doble rayo... ...o no sé, no se lo cargue. Pero es que doble rayo es buen ataque, yo creo. Así que... ...ni lo cuido. Podemos continuar, supongo. No creo que tenga muchos ataques. Vamos, a ver... ...también te digo que basta ya de Pokémon... ...con esa tercera evolución al nivel 11. ¿Eh? Pero bueno, digo que podré, creo... ...acabar con él sin... ...eh... ...por los peces que me hayan quitado. No creo que pase factura. Que igual sí, pero... ...no sé. Efectivamente. Ahí está, pues muy guay. Nidoqueen, la verdad, Pokémon son bastante, bastante tochos... ...como para... ...vamos, para mi... ...opinión. Maldición. Que yo sepa, no has usado maldición nunca. Has usado otras cosas. Otros ataques. Maldición. En fin, tiene toda la pinta... ...que pasa, que pasa, que pasa. Tiene toda la pinta de que aquí había algo... ...y efectivamente una cinta Focus... ...para quedarse a un PS, chicos. Para quedarse a un PS. A ver... ...el Pokémon que la lleve... ...puede resistir un golpe... ...que potencialmente lo dejaría KO. Ah, pero es la banda Focus... ...la que... ...bueno. Yo... ...realmente se lo daría... ...a alguien que obviamente no tiene objeto, ¿sabes? Mejor tener un objeto que ninguno. Y démoselo a Año Pencio. Mismamente, yo que sé. Aunque ahora mismo perder a cualquiera de nuestros Pokémon... ...sería... ...bastante relevante. Pero Hortensia yo creo que... ...que ahora mismo es un Pokémon que sirve para bastante... ...y llegará un momento... ...en el cual todos estén a más evolución que ella... ...y entonces ya no valga para tanto. A ver, por favor. No. No se puede saltar. Esto en el Liquid Crystal sí que se podía saltar... ...si no me equivoco, así que... ...bueno, a ver, ¿qué me cuentas, Don Team Rocket Grun? Que también se llaman todos Team Rocket Grun. Deja de cortar las colas de los Slowpock. Obedecerte arruinaría la reputación del Team Rocket. Ya os la habéis arruinado vosotros solitos hace 3 años. Yo no voy a arruinar nada, hijo. Yo ya he ganado a Giovanni 20 veces. Y eso que ya no es vuestro jefe, pero vamos a ver. Que os he reventado, os he disuelto como 500 veces. Así que... ...no me importa disolveros una vez más. Güello, güello. Pues perfecto para Catarino. Porque tengo aquí un tiro vital... ...reservado for you. Canto helado. Vamos a ver. Perfecto. Todos mis ataques le hacían... ...por dos, ¿eh? Os lo digo. O sea, tiro vital... ...le hace por dos. Eh... ...doble rayo también. Cola veneno... ...cola veneno no. Residuos. Y luego el polo veneno que no es un ataque. Pero vamos que... Tenía los tres ataques que te jorobaban. My... ...my French. Espérate que no tiene... ...no tiene ni el tipo caro. No tiene ni el tipo volador ni levitación en teoría. Así que... ...ojo, cuidado. En teoría le puedo usar... ...escavar. Porque ya os digo... ...las habilidades están random... ...entonces no creo que curiosamente... ...le toque también... ...otra vez... ...su... ...su habilidad normal. Pero bueno, a saber. Cola veneno los falla. Efectivamente le ataca. Le ataca. Claro, eso también indica que... ...en cualquier otro momento... ...en cualquier otro momento puede hacer... ...o sea, puede haber alguien que tenga levitación... ...cuando le hace un porco a otro el Tierra... ...también puede ser. Gravemente envenenado yo su escabar. Me cago en mi... ...qué listo. Es que me ha envenenado a la primera... ...de verdad, eh. Yo ya... ...lo fliparía. Lo fliparía, sinceramente. Estoy todavía esperando... ...que aprenda a hacer remoto... ...que yo vencio de él. A ver. Vale. Vileplume. Bueno, pues me viene bien... ...porque no lo necesito... ...para Vileplume. Esto mismamente, no sé. No sé. Último Pokémon del... ...último soldado. Pico Taladro. ...o ya estaría. 17 minutos ya. Madre mía. Se me hace rapidísimo. Sin palabras. Muy fuerte. Gracias, tío. Pero sinceramente... ...en esto el... ...el Iberia, por ejemplo... ...le sobrepasaba muchísimo. Ay, es verdad. ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro. Que sois un normal. Que sois un normal. Que no he curado... ...con la cura total año vencido. Bueno, menos mal que no entra de primeras... ...pero no le puedo usar... ...y no he curado... ...y no he hecho nada. Cuidado. Yo solo digo cuidado. Pero bueno. Lo dicho. Que... ...el Iberia, al menos... ...me iba muchísimo menos lagueado. Muchísimo más rápido. Con lo cual... ...en eso también digo... ...que mola mucho. Y desde aquí ya digo... ...que puede ser que el Titán... ...se mi próxima serie. Es que no lo sé realmente. Porque... ...yo creo... A ver, tenía pensado... ...el Platino Random Lock. Pero siempre digo que es que... ...a ver, el Platino Random Lock... ...está bien y tal... ...obviamente, pero... ...tener dos series seguidas... ...que me van así... ...es que no puedo con ello. No podría yo con ello, eh. No podría yo con una serie... ...que me va así. O sea, que me va... ...una serie vale. Pero dos series seguidas... ...que me vayan así de lento... ...me costaría mucho tragarla. Así que creo que me haría... ...más falta... ...algo de otro estilo. Es decir... ...primero, yo que sé... ...una serie corta... ...así como... ...de Tranquis. Bueno. Me voy a arriesgar. Porque es por cuatro... ...pero vamos... ...es que si no muero, ¿sabes? Vale. Es que si no moría... ...o sea, no podía hacer más. Es que si no moría cualquier otro. Así que... ...pues muy bien. Pero vamos... ...que prefiero hacer primero... ...una corta, luego... ...el titán... ...y luego ya si eso... ...otra corta y el platino... ...el platino. Yo creo que se va a alargar bastante... ...porque el platino... ...estaba pensada para ser... ...la siguiente antes del glazed... ...y se está alargando... ...y yo creo que se va a alargar más todavía... ...hasta que... ...se decida venir. Pero yo creo que dos random looks así... ...grandes seguidos... ...tiene que haber como tres series mínimo... ...de... ...de corte... ...entre random looks... ...de este calibre. Yo no puedo con tres... ...o sea, no puedo con... ...cuatro series cortas... ...pero tampoco puedo con... ...dos series largas. O sea... ...siempre es una larga... ...una corta... ...luego si eso... ...a veces me salen otras cortas... ...tal y cual... ...y las cortas realmente... ...pues dos vale... ...tres también... ...cuatro ya no me suele gustar... ...pero eso... ...o sea, que se vayan intercalando... ...entre largas y cortas... ...y creo que... ...hacerse de una pechada... ...titar platino y oro... ...vamos... ...es un silver... ...le da a mí que sería bastante... ...pechada... ...y no... ...no creo yo... ...que sea lo indicado... ...así que... ...creo que... ...el platino random looks... ...se va a extender más... ...se va a atrasar más... ...y es como el Neverw... ...sabes que se... ...se tenía pensado... ...vamos... ...desde el año pasado... ...desde el año pasado de 2018... ...o sea... ...hace dos años... ...ya, ya... ...un estorbo, ¿no? ...sí, sí... ...nunca podré ser un estorbo... ...ya, ya, ya... ...nunca, nunca... ...para qué voy a ser yo un estorbo... ...yo como iba a ser un estorbo... ...hombre... ...ja, ja... ...mentira... ...siempre... ...ah, ahora ya se le ha recuperado la espalda... ...no, claro... ...ahora ya... ...su espalda está recuperada... ...justo cuando les gano... ...que guay... ...que guay... ...que guay... ...muy bien, Dayago... ...el Team Rocket ha huido... ...jolín, ya... ...ya estoy mejor de las otras... ...nos ha jorobado, ¿no? ...ja... ...ahora... ...ahora, ¿no? ...claro, claro... ...ahora... ...ahora está mejor... ...guau, has hecho un trabajo formidable, Dayago... ...como ya te he dicho antes... ...un chico llamado Rojo... ...derrotó al Team Rocket hace tres años... ...Rojo no... ...Dayago... ...pero ahora en vuelta de escena... ...y tengo el presentimiento... ...de que algo malo va a suceder... ...en cualquier caso, Dayago me has impresionado... ...será un placer fabricar Pokeballs para ti... ...esta que tengo aquí... ...¿cuál es? ...Honor Ball o Rapid Ball... ...pues gracias, amigo César... ...pero sinceramente no me interesa... ...porque ya tengo Master Balls... ...entonces no me interesa que me hagas nada... ...tú que me cuenta... ...a ver, niña... ...ya sé... ...¿quieres el número de teléfono del abuelo? ...bueno, pues sí... ...yo no diré que no a ningún... ...no diré que no a ningún número... ...salvo que me maten o me hagan algo así... ...no suelo rechazar los números... ...me suelen tocar mucho las narices... ...cierto... ...pero... ...si no quiero les ignoro y ya está... ...llama a mi abuelo que fija así... ...hala... ...no tengo ninguna intención yo de... ...Bombobies... ...gracias... ...Puebla Falea... ...pues vamos a dejarlo por aquí... ...viendo al Diugo... ...y bueno, curando obviamente porque se ve que... ...el envenenamiento pasa factura, eh... ...joli, Ñopencio, de verdad... ...así no se pone Ñopencio... ...no... ...venga, sí... ...hola, te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon... ...na, esa es la frase inicial, pero no... ...ya lo sabíos... ...a ver, hasta que se reponga, que sí... ...qué lentitud, tío... ...venga, coloca las bolas, hija mía... ...vale, dame unos segundos... ...uno, dos... ...tres... ...cuatro... ...cico... ...y seis... ...piru... 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 ...brazo... ...démosle un aplauso por lo mucho que ha... ...corrido la enfermera Joy en curarnos... ...que a ver, también te digo... ...es que le exigen mucho trabajo... ...oye, si su trabajo es poner... ...seis Pokéballs así... ...y se curan automáticamente... ...su trabajo realmente no es nada... ...tu trabajo es... ...nulo... ...sólo tienes que coger Pokéballs... ...y meterlas en una maquinita... ...así que... ...no me digas... ...veamos... ...vamos a ver... ...al... ...a los Pokémon que tenemos en teoría... ...nuevos... ...para ver si pueden servir... ...a ver... ...esperate que he visto... ...que he visto bola y hielo... ...tanto helado... ...a ver... ...Aquajet... ...tiene bola y hielo... ...que esto es una mierda... ...canto helado... ...que también es un poco mierdas... ...pues... ...me gusta... ...cambia el tipo... ...al de la tabla que lleva... ...no sé... ...probaré a verlo... ...probaré a ver qué... ...lo levelearé... ...probaré a ver qué ataques tiene... ...y si... ...tiene alguno bueno... ...pues obviamente... ...lo usaré... ...¿tú qué tienes?... ...¿fuga?... ...y no sé por qué... ...tiene un ataque tipo... ...bueno... 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 ...nada... ...pero esto... ...este es más mierda... ...este es más mierda... ...Lamuel no tiene... ...no tiene nada... ...que sí... ...que sí... ...que quiero ver a este... ...polución... ...hoja mágica... ...bueno... ...potencian los movimientos... ...más débiles del Pokémon... ...bueno... ...no es para usarlo... ...pero... ...está bien... ...pues nada... ...lo he dicho... ...miraré a ver si el Yugong... ...tiene algo que... ...que nos pueda servir... ...y si eso lo cambiaré por... ...eh... ...pornoelita... ...y nada más... ...adios...